Una más La vuelta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si no estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a mundial Juega a ti, prende en cambera, la óptica y chale de un chale Un chupito pa' ti, un chupito pa' ya No a la noche es así, no para de bailar Una chica fácil, a la hora de hablar Le me tienes crecí, con su flow sin igual Dime mano, ¿qué tú quieres ahora? Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya, que se nos van las horas Tú y yo, en esa vaina loca Se siente caliente, te quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Se siente caliente, te quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Mirará como se siente, ay que se siente caliente Eh, 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 mirará como se siente, eh, 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 ay que se siente caliente La vida está buena, es pa' ver y bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a mundial Venga aquí, venga aquí, venga en cambio La vida está de ventaja y sangra Un chumito pa' ti, un chumito pa' allá Toda la noche es así, no para de bailar Una chica fácil, a la hora de hablar Me tienes crecí, con su flow sin igual Dime mano, ¿qué tú quieres ahora? Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina ropa Se siente caliente, y le quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Se siente caliente, y le quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Mirará como se siente, ay que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a mundial Venga aquí, venga aquí, venga aquí, venga aquí, venga aquí La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a mundial Venga aquí, venga aquí, venga aquí, venga aquí La vida está buena, es pa' bailar